Que ella te dejó por el piso a ti, ella dañó tu imagen, ella habló cosas que no tenían nada respecto al problema. Parece totalmente falso, yo no entiendo la gente como se puede creer a ese tipo de bobando. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Baby Phat aparece y habla del tema de la camioneta de la segura. Dice que él tiene una gran presión y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie, solamente a la segura. Dice que no es fácil que lo juzguen de ladrón y etcétera, y confiesa que se hace el fuerte. Y por último habla sobre su salud, cuenta que tiene que empezar terapia porque su pie derecho no quedó del todo bien. ¿Qué opinan ustedes de sus palabras? Muchos sentimientos que están pasando en este momento. Crean lo que no es fácil, la presión que estoy sintiendo. Para nada ha sido fácil. Pero bueno, yo sí quiero aclarar algo. Ante todo, salga lo que yo salga a decir por aquí, por historias. Sea lo que sea, a todos no se va a poder tener contentos. Así me entiende, a todos no se va a poder contentos porque no faltan los que van a decir, se está haciendo la víctima, que falta esto, que ahora sí llora, que eso, bla, bla, bla. O sea, a todos no se va a poder tener contentos. Entonces, como me dijeron en la clínica mismo, las mismas enfermeras, las mismas personas que me estuvieron atendiendo y todo. Todo pasará y el inteligente calla. Lo que sí puedo decir públicamente es que, bueno, varios medios de comunicación, tanto regionales y tres medios de comunicaciones nacionales, o sea, que hasta han llegado al punto de ofrecerme dinero. Y así como se los dije, que aún insisten, me pueden ofrecer el triple de lo que costaba la camioneta y crean lo que no voy a salir a hablar nada. No voy a salir a hablar nada. Y mucho menos por aquí. Y ellos también inyectan veneno y dicen, pero es que ella te dejó por el piso a ti. Ella dañó tu imagen. Ella habló cosas que no tenían nada respecto al problema. O sea, pues ella es ella, yo soy yo. Y si para ella el sentirse bien o para ella en ese momento creyó que eso era bien, pues es respetable. O sea, cada quien es libre de expresarse de la manera que lo desee, ¿sí me entienden? Otra cosa, hay gente que habla con una prioridad y una propiedad. Y es como si a ellos los llamaran o vivieran el día a día y hablan con propiedad. O sea, si hay, o sea, puta, íntimos, pues. O sea, no, están muy equivocados de la vida. Creanlo que súper equivocados y juzgan de una manera como si, o sea, como digo, o sea, son íntimos, puta, pues. O sea, creanlo que para nada es fácil que a uno lo juzguen y más que digan. Ahí está el ladrón, ahí está el cojo, o sea, no es fácil. ¿Me hago el fuerte? Sí. Me hago el fuerte frente a muchas personas, sí. Creanlo que sí, porque cuando ya llega la noche y que es como mi capsulita, me atacan muchas cosas y me lleno. O sea, uno piensa muchas cosas porque yo ante todo soy un ser humano, soy de carne y hueso, siento. Como hay otros que dicen que tengo, o sea, que tengo que salir, tengo no, o sea, yo no tengo nada, o sea, yo creo que a nadie tengo que darle explicaciones. A la única persona que esté interesada en que le dé una explicación, o sea, ya no saben quién, entonces, ¿tengo no? A como hay otros que dicen que sale como si nada, o sea, yo tengo dos opciones en este momento. Una es sentarme a llorar o levantar cabeza porque es que nadie sabe cuántas personas dependen de mí, entonces, o sea, como espectador también creo que hay dos opciones. Una es dejarme de seguir y quedarse con esa versión, o la otra es seguirme y al tiempo tratarme de medio, conocer, porque uno nunca puede decir que conoce a alguien a través de una pantalla. O sea, uno aquí muestra lo que quiere mostrar, ¿sí? Usted nunca puede decir, no, es que yo conozco porque es que esta persona es así. Mentira, ¿sí? Pero creanlo que para mí no ha sido nada fácil, o sea, fuera de lo de la salud, la presión ha sido muy fuerte, o sea, fuerte, fuerte y no es fácil, no es fácil. Creanlo que no es fácil esta presión, ¿sí me entienden? Entonces, o sea, wow. Me preguntan sobre mi salud, bueno, obviamente todavía estoy en un proceso, estoy, pues, prácticamente, eh, se consiguió un traslado, pero, o sea, salí como de la clínica porque creanlo que no me sentía confiado ahí, no me sentía confiable, no me sentía bien en la clínica en la cual estaba. Tengo que empezar terapia porque el pie derecho a veces como que se me queda, ahora puedo decir que entiendo un poquito a Natalia cuando me decía, no me des la mano, no me des la mano, no me cojas, déjame que yo puedo. Creo que era lo que, o sea, obviamente lo de ellas fue algo más fuerte, pero es algo similar, a veces el pie como que me queda, como que me arrastra. Bueno, pero necesitaba decir esto para quitarme este nudo de la garganta y quitarme tanta presión de encima, ¿sí me entienden? No es tan solo por aquí, por Instagram, sino que muchas llamadas de muchas personas, ¿sí? Muchas personas inyectando veneno. Ante todo, yo simplemente digo que Dios y la vida se encargue de todo, ¿sí me entienden? Que la vida se encargue de todo. Creanlo que necesitaba salir a decir esto porque emocionalmente no me siento bien. Para poder recuperarme del 100 necesitaba sentirme bien emocionalmente. En mi corazón solamente de amor para brindarles, creanlo que es de esa forma. Ante todo, Dios me los bendiga. Gracias también a muchas personas que se han preocupado, personas hasta del mismo medio, influencers, todos me han llamado, me han escrito, se han preocupado mucho por mí. Gracias, Dios me los bendiga a cada uno de todos ustedes. Y nada, aquí vamos. Empezar a recibir terapia más de un mes en eso. Pero, pues bueno, aquí estamos, ahí vamos. Ex novio de la Segura hizo dinámica de preguntas y respuestas. Y responde si él tuvo que ver con lo de la camioneta de la Segura. ¿Qué opinan ustedes de su respuesta? Parece totalmente falso. Yo no entiendo la gente cómo se puede creer este tipo de bobando. Pues, ¿en qué cabeza les cae que uno le va a pagar a una persona para que se vuelva a mierda y se mate solamente por destruir una camioneta? No, niña. Parse, esto sí es totalmente verdadero. Los que no tienen hijos, no saben todavía que el amor de verdad, niña. Y los que tienen hijos saben de qué estoy hablando. ¿Qué opinan ustedes de su respuesta? Realmente, de eso es de lo que a mí me gusta hablar en las historias. Esto es lo más chima. Yo quiero que la música hable por sí sola. Por eso a veces tiendo a reservarme un poco con los otros temas. Pero, parse, viene demasiada música. Hay unos juntes muy cabrones. Para nada. Parse, yo viví re tranquilo, yo relajado. Pero por eso mismo no me gusta que me jodan. Y cuando me jodan, la vuelta empieza a flackear. Parse, yo siempre he dicho que a salto no hay que cuidar a nadie. Nada, yo opino que una persona segura de sí misma sabe qué es lo que puede dar en una relación. ¿Cierto? Sabe qué es lo que puede brindar. Así que no hay por qué estar cuidando a nadie que hace o que no hace. La persona que está perdiendo es esa que está poniendo en mente. Y que después, ¿por qué le pega el COVID a uno? Chupando COVID a dos manos. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.